Muchas gracias por su tornau, por su gran atención, por bailar. Para nosotros es un placer verlos bailar con más de nuestra música. De verdad, muchas gracias. Nos vamos a hacer los últimos dos tanguitos para despedirnos de esta noche. Vamos con... ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Sí, 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 sí. De tu Cristo me dijiste al besar el Cristo que... Y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé. ¿Cuál te acuerdas de mí? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí, sí? Mi vida toda fue un engaño. ¿Cuál te acuerdas de mí? ¿Sí, sí, 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 sí? ¿Sí, sí, sí? Mi vida toda fue un engaño. 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 ¿Sí, sí, sí? Gracias.